A donde quieras estaré contigo A donde vayas iremos los dos De tus caricias yo seré un mendigo Que está implorando tu bendito amor Quiéreme un poquito como yo mi vida Mujer consentida de mi corazón Deja que te mire, deja que te bese No me desesperes con tu indecisión ¿Cómo es posible que después de todo Lo que ha pasado entre nosotros dos Tú me desveñes sin ningún motivo Sin que merezca ni una explicación No quiero nada que no sean tus besos No quiero nada que no sea tu amor ¿Quién puede ser que el cielo me castigue Porque te venero con adoración? ¿Quién puede ser que el cielo me castigue Porque te venero con adoración? ¿Cómo es posible que después de todo Lo que ha pasado entre nosotros dos Tú me desveñes sin ningún motivo Sin que merezca ni una explicación? No quiero nada que no sean tus besos No quiero nada que no sea tu amor ¿Quién puede ser que el cielo me castigue Porque te venero con adoración? ¿Quién puede ser que el cielo me castigue Porque te venero con adoración?